¡Gracias! Bueno, pues Arrancha el León, muchísimas gracias a todas y a todos por atendir, por estar aquí esta tarde. Vamos a, para que nos situemos un poquito, estaremos hasta las 9. ¿Se oye ahora? ¿Sí? ¿No? ¿No suena? A ver, ¿ahora? Acércate. Más cerca. ¿Sí? ¿Ahora? ¿No? ¿No? No, estaba decidido. Acércate, Lopano, tiene que estar. Sí, sí, va, va. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No. Tiene que encender la luz. No, mañana. ¿Ahora? No, más cerca. ¿Ahora? ¿Ahora tiene que ver más cerca? ¿Quién está por cerca? ¿Ahora no te toca? No, no, no. No, no, no. No tira, ¿no? No tira. Y sin micrófono me oís, no oísme. ¿Oís bien? Sí. ¿Sí? Sí, pero mal te cansas, ¿ah? Las puertas. Desde la entrada, claro, no... Si les puedo decir algo de la entrada, a ver si nos puede... Pero, ¿por qué no? Sí, sí. ¿Ahora? Sí, ¿no? ¡Ahora sí! No sé quién ha sido, pero ha venido muy bien, ¿eh? Vale, porque si no también nos íbamos a esbañitar aquí hablando alto. Vale, vamos, vamos a hacer silencio. Eso es, eso es. Vamos a hacer silencio y contestamos. Bueno, decíamos que para que nos organicemos un poquito las agendas y más cuando tenemos también un espacio condensado, pues terminamos para las nueve, ¿eh? Más o menos una hora de charla, vamos, de exposición tanto de Rafa como de José. Y luego nos gustaría tener como media hora para el diálogo y para que esto sea un coloquio y podamos un poco intervenir entre todas y todos también, aportando nuestros testimonios. No sé vosotras y vosotras, pero yo muchas veces tengo la impresión de no saber colocar muy bien en la vida esto de la espiritualidad. No sabes muy bien en la familia, en el trabajo, bueno, no digamos ya en la vida pública, en la política o en la economía, ¿no? El hablarlo, más allá de que podamos tenerlo igual en algún grupo de referencia al que acudimos, en nuestra práctica, en la que podamos tener o no tener, y que quizás en ese ambiente sí que podamos compartir y vivirlo. Pero más allá de eso, en la vida pública, en la vida personal, familiar, es una dimensión que no sabemos muy bien cómo colocarla. De hecho, hay mucha gente que en su interior, por dentro, tampoco sabemos muy bien cómo colocarla, cómo relacionarnos con ella y cómo dejarnos vivir y experimentar esa dimensión, porque es como una dimensión que viene de serie, todos la tenemos. Va con nuestro ADN, está incorporada en nuestra capacidad de ser, de vivir, de estar. No podemos sustraernos de ella. Lo que pasa que no tenemos una relación, muchas veces, con esa dimensión, más allá de los formatos quizás habituales, ¿no? De hecho, hoy, quizás, o en estos últimos tiempos, nunca se ha dado una experiencia en la que podamos vivir y ver un cardidoscopio, un mosaico tremendo de multitud de creencias, de confesiones, de tradiciones, que antes, viajando por el mundo, podías comprobarlo, pero es que ahora, con los medios de comunicación, con el fenómeno de la globalización, lo podemos vivir y lo podemos, digamos, simultáneamente, ¿no? Y sin embargo, debajo de todas esas expresiones, confesiones, tradiciones, hay como un himno sonoro que suena como muy guado. De hecho, la ciencia, que siempre ha sido un elemento como de reducir esta dimensión más espiritual, de reducirla, ¿no?, se queda últimamente muda, porque no llega a explicar, con su paradigma mecanicista, no llega a explicar muchos de los misterios de la vida que sentimos, que percibimos. Vivimos un mundo de mucho cambio, de mucha innovación, de una gran aceleración, y percibimos que las creencias, que los conocimientos son pasajeros también, ¿no? Y ahí se revela la espiritualidad como una dimensión, como una capacidad de relacionarnos con el misterio, como un lenguaje sin lenguaje, como un conocimiento silencioso en el que siempre llega lo mismo, ¿no?, llega el silencio, llega el olvidarse de sí, llega la apertura al otro, llega la comprensión, llega la gratitud, llega el amor, siempre, siempre, independientemente de la experiencia, en el interior de una confesión, en otra, fuera de ella, las percepciones, las vivencias son muy similares. Algunos tenemos, y algunas yo creo que también, tenemos la intuición de que es una innovación biológica, que viene, como decía al principio, de serie, ¿no?, y que nos hace explorar e ir más allá y preguntarnos por el misterio de la vida. Para eso tenemos a Rafa Redondo y a José Arregui, dos exploradores, dos caminantes del camino que han explorado y que han dibujado sus mapas personales que van a intentar, pues, compartirlos hoy con cada una y cada uno de nosotros, ¿no?, sabiendo que todos los que estamos aquí tenemos nuestro camino, nuestra experiencia y que por eso queremos que al final del encuentro pues surja un coloquio, surja un diálogo y en el que nos podamos enriquecer todos y todas, ¿no? Bueno, antes de presentarles directamente sí quería hablar un poco de, y para y sea, que es un, somos un grupo de personas muy plural, muy diverso, que nos reúne la práctica de la meditación, en concreto de la meditación C, y a través de ella, pues, bueno, pues vamos practicando, etcétera, pero también, pues, reconociendo que es un camino, una forma, que hay muchos caminos, que hay muchas maneras, y esta, pues, es una más, entre otras, ¿no? Y también nos une ayudar a vivir la experiencia del ser y a que el diálogo, digamos, entre las diferentes tradiciones religiosas, filosóficas, etcétera, se pueda dar lugar, ¿no? Ese es otro elemento que si miráis la web lo vais a ver entre las cuatro o cinco cosas que nos unen. Bueno, de Rafa, ¿qué decir de Rafa? Rafa es una persona que, además en Ipaesea, es nuestro referente, es una persona que hace muchos años viene practicando y es maestro zen con Williger, y entonces, bueno, pues él es una persona, pues, que estudió hace ya mucho tiempo, ¿no? Filosofía y Psicología, es licenciado de Psicología, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, fue profesor en Deusto con 25 años, profesor en la Universidad del País Vasco, y como decía, con Willis Jager se introdujo en el zen y, bueno, pues es maestro zen, además de otras muchísimas cosas, escribe libros, etcétera, a él no le gusta reconocerse como maestro, que le llame el maestro, pero yo, al menos, en mi época, cuando estudiamos a los maestros, no le llamamos maestro, le llamamos profes, ¿no?, porque somos de generaciones de la EGB y yo, Rafa, pues tú serás mi profe, ¿no?, mi profe de la enseñanza general básica de la vida, que es esto de la práctica del zen y de la espiritualidad, ¿no? Y, bueno, pues José Arregui es una persona entrañable, es la sonrisa encarnada de Francisco, de Francisco Asís, es un, él fue muy pronto franciscano, nacido en Azpeitia, se doctoró luego en teología en París, sirvió clases en Pamplona, también en Teusto, de hecho da clases en Teusto actualmente, y colabora habitualmente con medios de comunicación, con el grupo de noticias, haciendo, compartiendo sus reflexiones sobre aspectos religiosos, sociales, fundador también de Emen, de una revista de pensamiento religioso, euskera, y autor de muchos libros, de más de una veintena de libros, ¿no? Revivir el Evangelio, repensar el cristianismo, laicidad, imitación a la esperanza. Bueno, yo sin más os dejo ya con ellos, después de esta, que iba a ser breve pero larga introducción, y os dejo con Rafa primero, y luego con José. Así que, pues nada, adelante.